Ante la polémica que se ha generado en redes sociales sobre posibles contagios de COVID-19 en la Policlínica de Ecopetrol y la falta de protección a personal médico y administrativo de los servicios de salud de la compañía, la empresa manifestó en comunicado de prensa las acciones de cuidado que al interior del Hospital Ismael Darío Rincón se están implementando a usuarios, trabajadores y sus familiares, entre los que se resalta la activación de rutas de atención en sus diferentes servicios de urgencia y ambulatorios con el fin de prevenir infecciones y proteger a sus empleados. Ecopetrol descarta que por ahora algún caso de coronavirus esté relacionado con contacto directo con personal de salud y que los que se han presentado han sido por relación comunitaria. El escrito resalta que con elementos de protección altamente certificados por el INVIMA son usados por su personal de salud y que las medidas establecidas han sido socializadas con los dirigentes sindicales del abuso y su junta directiva.